Por cierto, gente, tengo que hablar de una cosa que me ha puesto muy feliz. Karim, yo no sé si puedes mirar el TikTok, porque yo en web lo tengo complicado y quizá en tu PC o de tu móvil al Discord me lo puedes pasar mejor, eh… el TikTok de DeSanti. DeSanti, que es un chico que reaccionamos aquí a un si te ríes, pierdes, porque había un minibay. ¿Os acordáis del minibay? Sí, que era un chaval español que se reía como yo. Era, cuando te regatean y eres de España, cuando te regatean y eres de Colombia, cuando te regatean y eres de tal… Si me puedes pasar el último TikTok que han subido, me gustaría poder hablar un poquito de su historia, porque yo no lo conocía, yo no lo conocía y tampoco quiero meterme donde no me llaman, pero sí que es verdad que he visto un TikTok que me ha gustado mucho y que me ha emocionado mucho. Pero es que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es. O sea, no sé si lo subieron ayer o antes de ayer o cuándo lo subieron. Bueno, básicamente, minibay, ahora mismo se ha hecho muy viral en TikTok, porque ellos ya eran muy conocidos de por sí, pero ahora mismo minibay está en su prime, ¿no? Bueno, pues al parecer este chico, según tengo entendido por lo que han contado ellos, le hacían bullying en el colegio. O sea, era un chaval que lo pasaba mal. Y a partir de los vídeos que ha hecho en TikTok y de que ha empezado a ser muy conocido, que hemos reaccionado nosotros también a sus vídeos en directo y que ahora mismo todo el mundo le llama Ibai Jr., todo el mundo le llama Ibai Jr., dice que toda su situación ha cambiado completamente. Que ahora de repente le hablan, que ha cambiado completamente su vida. O sea, es impresionante. O sea, lo que parecía una gilipollez, que es reaccionar a Ibai Jr. y ver aquí un vídeo de risas, pues, hostia, era mucho más profundo de lo que yo pensaba y al parecer contaron. Es que ahora mismo no recuerdo el vídeo, debe estar en su TikTok seguro, que él pues lo debía pasar bastante mal. Y Santi, que es el que lleva el TikTok, me gustaría que viniese a Discord un día y explicase la historia. Le dijo, oye, Ibai Jr., porque ahora le llaman todos Ibai Jr., chiquibay, desde que sales en los vídeos y la gente te llama Ibai Jr. y tal, eh... ha cambiado tu vida o la gente te trata diferente y tal. Y dice que sí. Impresionante, amigos. A veces la capacidad que tenemos entre todos del TikTok de Santi, nuestra comunidad, de la gente buena, buena que hay en el mundo, de hacer actos buenos. De verdad, me emocionó mucho porque el bullying escolar es una cosa muy grave y es una cosa por la que se pasa realmente mal, realmente mal. Y, hostia, me alegro que sin querer le hayamos podido ayudar, no solo entre nosotros, sino también, por supuesto, el propio Santi, que es un pedazo de crack y un tío que me cae de puta madre y que es el que hace los retos y que es de... madre. Creo que me lo han pasado por aquí, a ver si lo entendéis mejor. A ver. Mini Ibai cuenta su historia. Madre mía. A ver, un segundo. Mini Ibai. Es que le llaman Mini Ibai o Ibai Jr. No, no. Lo de Ibai Jr. es que está en su prime. Ayer subieron un vídeo. Le comenté porque... Es que vamos a ver su nuevo vídeo. Ibai Jr. es el mejor, de verdad. A ver, vamos a verlo. Mini Ibai cuenta su historia. Mini Ibai cuenta su historia. Madre mía. Hasta dónde hemos llegado, eh? Primero que nada, quería agradecer a Ibai por reaccionar a nuestro vídeo. Este es el día que reaccionamos a su vídeo en el Si te rías, pierdes. Algunos acordarán. Segundo a vosotros, por mandárselo, obviamente. Chiqui Ibai, aprovechando esto, quería contar su historia para que le conozcáis un poco más. Y bueno, ahí va, bro. Bueno, chicos, yo cuando empecé la primaria me hacían mucho el vacío. Me hacían incluso bullying, me dejaban de hablar, me insultaban a escondidas. Pero cuando llegué a sexto de primaria dije, ya falta nada para la ESO y yo creo que ya todo cambiará. Pero nada, seguían haciéndome el vacío, aún más bullying, no me hacían ni caso, yo les hablaba y me ignoraban. Y una vez, Santi me dio la oportunidad de estar con ellos y grabar con ellos y pasármelo bien. Y aquí estoy súper feliz y como si fuese una familia más. Pues nada, chicos. Gracias. Qué grande, Chiqui Ibai. Gracias a vosotros. Ibai, 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 Ibai. Una cosa, yo no soy argentino. Yo colombiano, sí. El peluca, ese es el peluca. Hostia, tío, qué grandes, tío. Qué grandes, tío. Qué grandes, tío. Qué grandes, Santi, eres muy top. Santi, que es el que lleva la cuenta. Y Chiqui Ibai, Chiqui Ibai, estás en tu prime, hay que decírtelo. Hay que decírtelo. Eres muy grande y la verdad que me lo paso muy bien viendo tus vídeos. Han subido un nuevo vídeo. Si queréis, ahora lo vemos. Y, Santi, te voy a decir una cosa, tío. Me gustaría un día, me gustaría un día ir aquí a donde grabáis y grabar con vosotros, tío. Te lo digo en serio. No sé dónde es y no sé si vendrá mucha gente o no, pero me la pela. Me haría ilusión un día participar en un vídeo con Chiqui Ibai, tío. O sea, el vídeo es muy sencillo. Para que no sepa el contexto, básicamente, ellos graban un TikTok y le dan al larguero. O sea, es el típico crossbar challenge y, por ejemplo, hacen retos de todo tipo. Yo pienso en un jugador y tú piensas en uno y cada vez que le damos al larguero una pista. O sea, es un vídeo súper sencillo, no tiene más, pero es el... A mí me entretiene muchísimo. Santi, me encantaría ir un día a grabar con vosotros, tío. Te lo digo en serio. Solo para tu TikTok. Aunque no le dan larguero ninguna vez. Solo por grabar con Chiqui Ibai y con toda la gente que hay allí, es top. Es top. Y han montado un grupo, bueno, pues juegan con un japonés, con un colombiano, con su hermano el peluca, con Chiqui Ibai. O sea, de verdad, yo llevaba viéndolos ya unas cuantas semanas que me aparecían en el Paratí de vez en cuando, pero cuando vimos a Chiqui Ibai fue increíble. Mira, vamos a ver el nuevo vídeo de... de... de Santi. Han subido un nuevo vídeo. No, no, Chiqui Ibai. Está en su prime ahora mismo. Me alegro mucho, tío, Chiqui Ibai. Me alegro mucho, Chiqui Ibai, tío, que ahora todo te vaya mucho mejor, tío. Qué alegría, tío. Qué alegría. Y han recibido la placa de los 100.000 suscriptores hace poco. A ver. Chicos, por fin. Santi, ¿cuánto ha sido lo que... Penaltis. Día 19. A ver, este no lo hemos visto, ¿no? Este, mirad, chicos. Nuevo vídeo, ¿eh? A ver, un segundito. Día 1 y... Día 10. El último que... Es... Es que en web va fatal. Día... Aquí. ¿Cómo se pone patea completa, tíos? Bueno, vamos a verlo así. Ata, va. Me acete. Cuando te humillan en diferentes países. Sí, la puta madre. No puede ser tan malo. Sí, para eso me quedo en casa tomando mal. No, tío. Joder, macho. Es que para que me humillen así no vengo. Joder. Chiquibay, no me lo puedo creer, tío. Sí, no vengo. Joder. Chiquibay, no me lo puedo creer, tío. Chiquibay, no me lo puedo creer, tío. Mismo corte hecho por Brian representando el barrio. Qué grande es Chiquibay, tío. Es increíble. Es que se me lo... Es increíble, tío. Es increíble, Chiquibay, tío. Muy bien así no vengo. Joder. Que se regate el... Para eso mejor me quedo en mi casa debiéndome mis juguitos. ¿Eh? Guapata. Ah, busmo ya cool. Aguantito chogo. Vale, que dice, boro, chary, suicha. Arigato, se masa. ¿Ah? Espera. Pobre, ya otra vez, pico. No sé ni para qué vengo a jugar si yo soy aguatero, papá. Santir hace muy bien, pero es que es de Paraguay, creo. Vea, colombiano. Oye, puta, me sé mal, para, me he tenido ni... carero, piro y... Yo me he quedado en mi casa de mar, durmiendo nada, güey. Hostia, es colombiano colombiano, eh. Ese no es fake, eh. Claro, el peluca no es argentino, pero lo hace bien, eh. El peluquilla, eh. No puede ser tan mal. Hostia, el último colombiano es colombiano full, eh. Ese es colombiano, vamos. O sea, 100%. Qué grande chiquibay, tío. No, 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 pero escúchame, chavales. Un millón de likes. Es una locura. A ver, Santi ya de por sí tenía muchas visitas y han llegado a estas cifras alguna vez. Pero es que ahora mismo, o sea, estos vídeos, es que son, de verdad, todo puro de España. Es increíble. Santi, quiero un día grabar con vosotros, tío. De verdad, lo necesito. Ya hablamos, me dices dónde es y es que me haría ilusión que fueran estas porterías, tío. De verdad, me haría mucha ilusión, tío. Me haría mucha ilusión. Qué locura, qué locura. Qué grande chiquibay. Bueno, ¿por qué hemos hablado de este tema, gente? ¿A quién me lo puede explicar? ¿Qué?